Me despido con La Carranguerita Juliet, ex participante de La Voz Kit, una joven que va en crecimiento musical y poco a poco va encontrando su identidad musical. Un abrazo y feliz tarde para todos. La Carranguerita pasó de niña a adolescente. Tiene 13 años y a pesar de estar influenciada por diferentes géneros musicales, sigue creyendo en la música campesina. Como que me está cambiando ya un poco la voz, me está valiendo más de una horita. También me crecí más, no me está dando tan duro. Su futuro ya lo tiene en mente. Yo tengo planeado estudiar dos carreras. La primera, pues música, especialmente canto. Y la segunda, quería que fuera como deporte, algo de deporte o algo como tipo modelaje o actriz. Estrena su primer álbum en compañía de otras cuatro artistas que buscan preservar la tradición carranguera. Ahorita casi siempre me he inspirado como en la tranquilidad que transmite el campo. Que cuando uno llega, como que es un ambiente diferente. Como por ejemplo, escuchar ya los animalitos, escuchar el río y pues en sí escribir sobre el campo. Todos los campesinos de Colombia, que juegan un papel muy importante en nuestras vidas, porque son unos berracos y también pues a mi padre. Cinco mujeres que vibran a ritmo de carranga.